hola amigos de fútbol total como están espero que estén súper bien real madrid goleó al valencia tres goles por cero los goles llegaron en el segundo tiempo sin embargo la polémica se marcó sobre una jugada en el primer tiempo gol del valencia pero increíblemente el gol fue anulado donde está tu honor basura eres una completa vergüenza esa es la jugada que vamos a analizar pues cambió totalmente el compromiso valencia era superior al real madrid y le convertía un gol sin embargo a la revisión del bar fue inesperada el valencia logró finalmente adelantarse en el marcador por meditación de rodrigo pero el árbitro que llegó a dar el gol por válido lo acabó anulando tras consultar el bar había un fuera de juego de maxi gómez ya lo analizamos muy dudoso es una la polémica no pasó desapercibida en el real madrid valencia después de unos minutos de inicio con dominio blanco el cuadro 8 se adelantó en el minuto 21 soler levantó la cabeza desvió a maxi gómez con el tacón y rodrigo como pero por su casa bateó la zurda a cortoa hasta ahí todo bien sin embargo el árbitro en instancias y a revisión del bar decidió acudir a la televisión y el pie de campo para ver con detalle la acción los jugadores del madrid protestaron la acción por fuera de juego de maxi gómez el colegiado vio que sí que lo había imbécil te crees muy gracioso finalmente sánchez martínez tras la consulta no dio el tanto por válido y se protestó de forma variada por parte de un jugador del valencia que vio la tarjeta amarilla tú qué opinas fue un robo la jugada arturo vidal protestó por redes sociales que el gol del real madrid fue un robo eso fue lo que publicó el chileno en su cuenta de instagram el volante del barcelona al parecer no estuvo de acuerdo con la decisión del juez que anuló el tanto de rodrigo moreno ante el cuadro merengue en el duelo de real madrid valencia vio como se anuló un gol a rodrigo moreno esto fue en el minuto 23 después de la intervención del bar el futbolista brasileño nacionalizado español remató con un centro de carlos soler pero fue anulado debido a su puesta fuera de lugar de maxi gómez aunque no fue claro el uruguayo parece que toca el balón bien amigos eso es todo y tú qué opinas de la jugada fue fuera de lugar o fue un atraco deja tu opinión en la caja no olvides darle me gusta suscribirte a futbol total nos vemos hasta la próxima chao chao y 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